Ah, bueno, verdad que les vengo a presentar una cosa, lo que pasa es que entre tanta comida mi amor se me olvida. Pero yo creo que no hay nada más bonito, señores, que el amor de una mamá. Yo que se los digo, saben una cosa, en este momento estoy disfrutando de un momento divino, lo saben ustedes. Y quiero ver a una de esas mamás que han tocado mi corazón, y estoy segura que el de ustedes, Leti Calderón. Ella nos contó esa manera tan especial que tiene de educar a sus dos muñecos, a Carlos y a Luciano. Dos niños maravillosamente queridos y deseados por una mujer que admiramos desde siempre. Veanlo. Leti Calderón, quien a sus 47 años se ve guapísima, nos platicó sin pelos en la lengua sobre la crianza de sus dos hijos, Luciano y Carlo, y cómo los pequeños ya muestran señales de querer ser más independientes. Yo he visto que de pronto tú les demuestras el amor a tus hijos dándoles un beso en la boca, y eso a veces a la gente no lo ve bien. Yo a mis hijos de chiquito los besaba en la boca, y ellos poco a poco van marcando la distancia, ya me ponen el cachete y yo lo respeto, ¿no? Y más adelante me van a decir, mamá, ya no me ves desde delante de mis amigos y los tengo que respetar. Luciano y Carlo, quienes ya tienen 11 y 10 años respectivamente, son producto de su relación con el empresario Juan Collado, y a juzgar por las declaraciones de la actriz, Leti ha tenido una manera de crianza que para muchos quizá parezca bastante peculiar. Mis hijos tienen tanta libertad que estamos en la casa, ellos se duermen desnudos, generalmente están desnudos, suben y bajan, ellos se bañan conmigo, saben todo, saben que yo no tengo pene, saben cómo se llama cada parte de su cuerpo. Nos bañamos los tres juntos, por ejemplo, y cada quien se enjabona. Yo les hago masajes. Yo creo que en esta parte sexual hay que hablar con ellos abiertamente, y más cómo están las cosas. Finalmente, Leti nos platicó que le preocupa el paso del tiempo, por lo que ya tiene preparado un testamento por si las moscas. Uno nunca sabe si hoy, mañana, dentro de 10 años o dentro de 100 me voy a morir. No lo sé, y nadie me lo puede garantizar, entonces mis hijos tienen que estar protegidos, y mis padres y la gente que yo quiero. Yo les voy a decir una cosa, y eso todos lo sabemos. Leti Calderón está más guapa que nunca, le ha demostrado al mundo, se bajó de peso, está divina, le ha demostrado al mundo que todo lo que ella ha tenido que pasar, Luciano, su niño de unas maravillosas habilidades, no especiales, especialísimas, con un amor para darle a ella, le ha enseñado lo que es el amor un poco más allá, Andrea, porque tú como mexicana la has visto a ella, ella fue madre. Oye, y ¿sabes qué? Leti estará como nosotros en el recalentado, porque con el cuerpazo que tiene, señora Bonita, la verdad es que lo veo muchísimo. Y otra cosa que quería comentar, claro, fue en la nota, que decía que se demuestre el amor a sus hijos, de cuándo los besa, cuándo no. Oye, hasta la fecha, Alejandro Fernández y Vicente Fernández, se siguen besando en la boca, saludando y todo, de papás, y yo creo que eso no tiene nada malo. Lo que pasa es que a veces es... Aunque mucha gente lo critica. Ya, depende de cada familia, cómo te eduquen y todo, la verdad, entre los Fernández, por más que tienen esta imagen del macho y todo, sí, nunca les ha dado problema besarse en los conciertos en la boca. Sin embargo, sí empiezas a crear un poco de controversia, sobre todo por las diferencias culturales. En un país como Estados Unidos, por ejemplo, decir que si te bañas con tus hijos, o que si de repente tomas una foto desnudo, que es una cosa muy normal en nuestros países, y se arma de repente un gran escándalo. Pero bueno, más allá de eso, que estoy seguro que Leti les ha dado la mejor educación a sus hijos. Y lo ha compartido, ¿te acuerdas la historia de ella? Con el papá, que ha sido todo una historia. Bueno, imagínate cómo olvidarlo. Y ella ha sacado adelante a su hijo, Luciano, que mucha gente podría pensar que por ser un niño con síndrome de Down, ella misma lo decía, no es ningún castigo, como alguna gente puede pensar. Al contrario, ha sido un angelito. Ella escribió un libro que se llama Luciano, un ángel en mi vida, donde cuenta todo esto. Y el papá está presente también, Juan Manuel, porque no solamente ha sido Leti Zola. Bueno, más con Yaira Carrillo, pero... Sí, perdón. Oigan, oigan, chavos, ¿dónde está Carlos, Cintia y Boris, eh? Oigan, señores, estamos hablando de estos fabulosos niños y vienen ahora a llamar a Carlos así. Bueno, seguramente están recalentando la cama porque no han llegado a estar aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! Oigan, no, pero yo traigo un hambre que está perrona. ¿Y saben qué? Creo que la verdad no puede esperar, así que ya, voy a seguir comiendo. Ni modo, Jorquito, ni modo. Por favor. Andrea, lo único que te puedo recomendar es que te chupes el dedo hasta ahora, porque hasta que no llegue el resto de la gente no podemos como que entrarle... Bueno, está como... No, mira lo que me chupo. Falta un pedacito de eso, que tengo antojo de eso. No, es lo bueno que... Señores, aún comienza Suelta la Sopa y todavía faltan muchos platillos por presentar. Regresamos con más... Candela, por favor, con más noticias después de la pausa. Déjeme respirar. Le llamamos parándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a... It's complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación. Pero sí es... Es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que... No me has hablado, no sé cuánto tiempo...